En una de las conferencias del primer Congreso de Buen Gobierno que se está realizando en la ciudad de Medellín, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, habla acerca de las problemáticas que genera la práctica de la minería ilegal en Colombia y afirmó que hasta el momento existen más de 500 minas ilegales en el país. Hay más de 500 minas ilegales en más de 18 departamentos. Hay más de 2.000 retroexcavadoras explotando minería ilegal. Hoy en el país, hoy en el país, los mayores ingresos de los grupos delincuenciales, FARC, BACRIM, es la minería ilegal, no es la coca. Según Ordóñez, esta actividad ilegal de minería se está presentando en 400 municipios del país. Sin embargo, hace la aclaración de que esta cifra se encuentra en debate, pues algunos dicen que son 195 municipios, mientras que otros dicen que son 400. Además de esto, propuso que es importante que se realice una reingeniería a las instituciones municipales. Donde se financian con esas altas, perdón, con esas altas costos de las campañas políticas. ¿Quién financia esas campañas políticas? En esos municipios, por regla general, quienes financian las campañas políticas, son esas organizaciones delincuenciales. ¿En dónde queda la democracia municipal? El Procurador General de la Nación concluyó diciendo que el Estado tiene una débil institucionalidad, que ha llevado a la generación de desconfianza en la ciudadanía y que por lo tanto se debe hacer una reestructuración que logre dar fin a esta problemática.